Conviertete en miembro del canal Insignias, Emojis, saludos en mis videos y videos personalizados Hola, hola, hola Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo estamos? Este es un video que hago como transmisión en vivo de Twitch Sin embargo, voy a estar jugando Fall Guys Y va a ser pues un video que va a estar estrenado en YouTube, ¿vale? Nada más hice la transmisión aquí en Twitch Por si llega alguien a querer jugar conmigo, me voy a esperar unos segunditos Claro que es muy temprano, son las 2 de la tarde, así que probablemente No haya nadie más con quien jugar Creo que no, creo que voy a tener que jugar yo solo, ¿eh? Vale, Fall Guys, ahí está Entró Cristian ¿Qué onda Cristian? ¿Cómo andas? Buenas tardes Estoy esperando para ver si alguien quiere jugar conmigo, Fall Guys Esperando, esperando un poco Voy a poner el chat acá en el teléfono porque Después no voy a poder ver, no voy a ver quién me va a estar escribiendo Ok, mi canal Vale, ahí está Ahí salgo Perfecto Vamos a ponerle el... Vamos a ponerle el... Vamos a ponerle el... Jejeje El tepie El tepie ¿Dónde lo pondré? ¿Dónde quedará bien? ¿O lo voy a poner acá arriba? Nada más para ver si alguien me escribe Pues pues... Al parecer no ha entrado nadie para jugar conmigo Así que jugar es solo Fall Guys, ¿vale? Vamos mi gente bonita de YouTube Vamos a ver qué tal nos va Soy un total no, ¿eh? Soy un total no, pero... Bueno, vamos a cambiar el show El show es solitario Ok Regresamos y... Jugamos el show solitario Me voy a hacer un poco más para acá Así me agarro más Me agarro más estando más lejos Rellenando, rellenando el juego Perfecto Perfecto Vale Un... Tres, dos, uno Gracias, Cristian, gracias Quiero decirles que soy 9 Quiero decirles que soy 9 Evita las puertas móviles y correr hasta la meta, ¿ok? Tres, cuatro, tres F*** guys Tres, dos, uno Hey, ¿qué les pasa? Oh, ¿qué pasa? Me desconecto del servidor Hola Marti, ¿cómo te va? Oye, me desconecto del server, ¿qué puedes? Según eso dice que mi conexión está mal, pero nada que ver Hace rato también me pasó lo mismo Se borla, ¿eh? Se borla que dice que como vole, hola picho, hola pichi Esto va a ser un éxito al menos, ¿eh? Si no por mi nivel de juego, si no por la conexión de internet Si alguien quiere jugar conmigo, ¿eh? Vale, muy bien, ahí estamos, ¿eh? No sé por qué estoy hasta atrás Eso es trampa Hey, quítense Voy en el último lugar, ¿no? Vamos, 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 corre, corre Ya concéntrate, ya me voy a concentrar Vamos por aquí Vale, 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 vale Si podemos, si podemos clasificar No, 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 no ¡No! Vale, ya me va a concentrar, ¿ok? Y a ver, ¿quién quiere entrar a jugar conmigo? Esa es la idea Aquí sí que abrir un grupo Morase Alien, mora SMR Novato, invitar Ahí están mis amigos de Discord, mira que está Picho Bueno, no sé si sea de Discord Si no para abrir una vez o no en solitario No, creo que nadie Ok, jugaré en solitario A darle Concentración, concentrancia A ver, ok, déjame salir Algo Yo ahorita adentro me une Pichi y Picho Los dos me han dicho que entran No tengo ni idea, pero Los espero O te avisar Ote No No Ya A ver No Si Vale, ya está el show web de escuadrón Estoy viendo como compartir la sala O no sé si se pueda compartir la sala No tengo ni idea Por ASMR Aceptar, amigo Vale, estoy invitando a presec Soy el único que no tiene skin Vale, nada más hay que esperar un poco a que entre Picho O no sé quién entró, Pichi o Picho Voy a ver qué hay atuendo Ay, no puede ser No tengo nada de ropa Bueno, al menos tengo esto Vale, Picho, entra Ya, ya le envié la habitación Creo que no le sirve el pez Ay, ya estoy, ya entro, ya entro, ya entro Ya entro, ya entro, ya entro Ya estoy listo, pues Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Fiebre medieval Sal, dice, sorteo, los obstáculos medievales Y corriendo hasta la mente Hay que concentrarnos, ¿ok? Concentrarnos totalmente en el juego Vamos 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 Cuidado Cuidado, cuidado Ay, no, me caí Que malo soy Espera, espera, es que aquí, aquí, aquí como es Ay, 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 acá, salta, salta, salta Eso Y aquí tenemos que saltar también Perfecto No vamos bien, pero tampoco vamos mal No, me caí Chale Vale, espera Vale, espera, que suba No es que no sube esto Oye, ¿qué pasa? Ah, qué caray Ah, no Ahí está, ya, sube, 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 sube Eso, eso, alcance Ay, no, qué malo soy para este juego En serio No, quítate Eso ¿Qué han de decir mis panas? Mor, es malísimo Ya, ya, sorry Ok Ok, ok, ok Espera, espera, espera Bien Vale, ahí, pasa Perdón Bueno, ¿quién quedó vivo del equipo al menos? Oh, nos mataron a todos No sé si quedó alguien del equipo, ¿no? O ya no No sé si quedó Ah, ok Si algo puedo decir es que es la primera vez que juego esta cosa Así que se me perdona, ¿no? Que soy malísimo Se ha salido picho Se ha salido picho Entra, bro Bueno, nosotros hace que jugar Como que te quitaron la play, bro? Te hubieras dicho, estoy jugando con un youtuber Estas jugando con un youtuber y te quitan la play, no puede ser Ah, esto es como de carreras Vale, vamos Corre, 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 corre Oye, que al parecer me está yendo un poco mejor en este juego Eso, salta No, 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 es por acá, por acá, por acá Bien, 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 bien Eh, quítate Me golpeó esa cosa Vamos, 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 vamos Este man que es del equipo, ¿no? O era yo O era yo Eso, clasificamos 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 Sí, sí Por fin Por fin hicimos algo bueno Ay, no vi que se tenía que ser Salta por los agujeros para conseguir puntos, ¿ok? Ey, porque siempre salgo hasta atrás, no entiendo Ay Al suelo, mora No, no, espera, 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 espera Uy Uy, que está complicado este Por ahí, por ahí Salta, salta, salta No Bueno, al menos pasé De una manera muy horrible, pero pasé Ey, ¿qué pasó? Me han aventado Eso Ay, no Complicado este juego A ver, hay que jugar más Más tranquilo No, es que No se puede Es de suerte esto Esto es de suerte Salta Bien Bien Uy, no No, ya bailé Ya bailé Ya perdí, ya perdí Vamos, que de pura suerte Nos calificamos Ay, no 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 Vamos, califique a alguien No Ay, no 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 Vale, ok, como quito esto ya, ya perdimos, ya entendí Vale, omitir, confirmar Esperamos que esta nos vaya mejor No, 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 no Atravesa los anillos giratorios para llegar a la linea de meta, ok Es el mapa de giros Atravesa los anillos giratorios para llegar a la meta Este es más de concentración Focores A mí me caiga, a mí me caiga Bueno, ya pasamos a la siguiente fase Ay, 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 me caigo, me caigo Bien, 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 vamos, vamos, vamos Ay, ay, me caigo Ay, esa cosa te avienta No, 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 no Ay, esta es la cosa que te avienta Bien, 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 Vamos mora si se puede Que malísimo soy para este juego En serio Ya mátate solo hombre Bueno al menos mi pana si llego o no Ah no tampoco Ya último porque soy malísimo No puede ser que esto vaya a salir en YouTube Ah ya entiendo Ok Prácticamente está diciendo que soy malísimo Está muy complicado este juego Uy no otra vez Otra vez el mismo papá Uy no puede ser Hey quítense que les pasa Vale al menos ya pasé la primera Uy no O sea ahí se me desconecta Que 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 O sea ahí se me desconecta 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 voy a jugar mientras son solitarios vamos a ver vale, ya estoy jugando solitario ah no, no puede ser, ahí me salí del juego me salí del juego, eh nombre, nombre que novato, eh hasta me salí del juego a ver, déjenme meto fuck guys vale, espero que cargue cargacarga, 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 cargacarga bastante listo Muchas gracias. Ok, perfecto, ya cargó esto Último, mi gente bonita, a ver si me nos puede ir un poco mejor Fiebre medieval Se ve complicado, vamos a ver qué pasa Vale, he pasado ahí, he pasado ahí Gracias por la donación, no alcancé a ver, pero alguien donó Espera ahorita, chicos Chale Esa donación me desconcentró, eh Pero gracias, gracias Eso Bien, hemos pasado a esta parte Bien, 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 bien No, 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 bien, 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 pasa, pasa Eso Hemos llegado a esta parte bien, perfecto Bien Saltamos también estos mares Y... Ok, por ahí en medio Es mejor lento, pero seguro, ¿no? El rodillo No Ay, no Esto fue de novato, eh Esto fue de novato Pero en mi defensa, quiero decirles que es la primera vez que juego Así que creo que tengo buena defensa Gracias, picho, por la donación No quiero ver esto No quiero ver esto Gracias, picho, por la donación No, ahora sí, última, tengo que ganar algo En serio Última Muchísimas gracias, picho Gracias, gracias, gracias Gracias por los bits 90 bits me ha enviado, eh 89 Muchísimas gracias, picho Al menos creo que ya juega un poco mejor Balance final Corre manteniendo el equilibrio por las filas de balan Cines Gracias, picho Gracias por la donación Ok Vamos a ver Ay, no, este modo también está complicado Vale, voy en primero Eso Oye, pues está más fácil cuando sales al principio Eh, con razón Ay, no Por abrir mi bocota Ay, no Eres malo, amor Eres malo Eres más malo que nada para este juego Vale, he pasado Vale, he pasado Vale, he pasado, he pasado Ah Ahí está el salto Y saltamos para acá Bien, perfecto Eso, 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 eso Ay, no A ver, baja A ver, a ver, a ver, a ver, ahí A ver, a ver, a ver, a ver, ahí Espera, bro, espera, espera, espera Ahí Salta, salta Bien, 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 bien Llegamos, 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 llegamos Que salta ahí Perfecto Ay No No puede ser esto, eh Vale, vale, llega, 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 llega Bueno Hemos llegado hasta Zona Si se puede, si se puede Vamos, si se puede, si se puede Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Espera Salta ahí Perfecto Uy, 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 uy Uy, 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 uy Eso Clasifica, clasifica Por fin Me clasifiqué Que apenas pero me clasifiqué Bravo Gracias, público Adiós, perdedores Uy, 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 uy Es que soy buenísimo Soy el mejor La pirindola Sorte los obstáculos Y corre hasta la meta, ok No se ve tan complicado Dos No No puede ser No puede ser Me desconecto esto Así como voy a ganar algún día Así como voy a ganar algún día Si me desconecto Que loco Que algo tiene el juego, eh Algo tiene el juego Porque se desconecta Solo Ya mejor me voy a ir a jugar Fortnite Porque este Porque este Se desconecta Solo Vale, fiebre medieval Otra vez Este no lo pasamos Hace rato Vamos a ver si lo Lo logramos pasar Al menos yo le estoy entendiendo un poco más a los controles Dos Uno Cero Eh, deja de saltarme Bien, ya pasamos esta parte Perfecto, pasamos esta parte también Bien Bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Ay, me tumbó Bueno, no importa No vamos tan mal No vamos tan mal Aquí me espera un poco Que pase el rodillo Perfecto Pasa el rodillo Eso Vamos, estamos cerca de clasificar, eh Estamos cerca de clasificar Salta ahí Salta ahí Eso Clasificamos 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 Si, 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 si ¿Cuál sigue? Pero el problema es que se desconecta solo esta cosa Y está muy divertido el juego, pero el problema es que si se sigue desconectando, desgraciadamente no podré jugarlo Dos, uno, cero ¿Aquí qué onda? Uy, esto está bien loco Ah, es que hace carreras Está buenísimo cuando hace carreras Quítense Perfecto, vale, vamos Vamos, 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 bien, vamos bien Me he caído en estos Salta, corre bien Buen salto, mola Ya completé otra vuelta, ¿eh? Me ha tumbado, me ha tumbado esto Me ha tumbado, me ha tumbado, ¿no? ¿Cuál es aquello? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Vamos Vamos, vamos, vamos Eso, pase No Me eliminaron Hola, Amerco ¿Cómo estás? Chavales Y me desconecta del server otra vez Me desconecta del server Me desconecta del server ¿Cómo te va? Bienvenido Oye Ya estoy mejorando de pincho Ya estoy mejorando mucho más Dale, dale No 60, 60 Corre Evita las puertas móviles y corre hasta la meta Vamos a echarle ganas Este nunca lo ha jugado al mapa Pero vale, vamos a ver qué tal Ah Ah, ok, es el de las Puertas Bien Hemos pasado bien la primera Uy Aquí quédate, no hay problema Saltamos bien segunda Espera, espera Tercera Ya la hemos pasado Ay no Eso, cuarta Bien, 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 bien No vamos tan mal, no vamos tan mal Uy Entra Eso, ya la hemos pasado también Vamos por la del medio Ay no No No, ya Eso es, eso es mala suerte eso eh En serio, esa parte es mala suerte Esa parte es mala suerte o sea Esa parte es mala suerte o sea O sea Adiós Esto es traumatizante Veinte estrellas Veinte estrellas Veinte estrellas ¿Qué ha sonado ahí? Ay, ay, ay Picho ahí regalando una suscripción en Twitch A Mezco ahí está tu suscripción gratis Genial, gracias Picho, gracias Oigan Oigan es que está complicadísimo jugar esto En serio Que, siendo muy honesto está muy adictivo el juego Si está muy adictivo pero Si es tu primera vez jugando es Frustrante Realmente Es frustrante Dice que agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Gracias Picho Ay no, salí en último lugar Vale, 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 vale Salta Este ahí está Este ahí está El rollo ese Ay, ay Ay, güey Vamos, vamos, vamos No, eso Vean hasta donde me avento este Eso, 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 eso llegamos Corre, 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 corre Ay Uy, vean 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 que locura es esto Eh no, espera, espera Ah He pasado por suerte He pasado suerte Más vale suerte que dinero a veces, eh Ah Jajajaja Eso Que buena suerte Ah Uy, me tumbó Mejor vámonos por este otro lado Salta, salta Ay no No, ya no sé ni dónde voy Salta 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 No, 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 no Eso No Ahí no me mandó otro No, serio Esto está buenísimo Ya bailamos, eh La verdad no es por Desalentarme, pero Ya perdimos Qué Era la primera vez que jugaba ese mapa, si de algo me sirve Ah, este es el de las puertas, no está tan difícil Miren un voto Ok, van por acá, van por acá, perfecto Acá este man ya abrió esta, salta por ahí, bien, 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 bien Vamos, ahí salta, bien, 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 bien Acá, acá han abierto, acá han abierto Y ha abierto la última ahí, vale Vamos, 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 llega, 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 llega Llega, 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 llega Llega, clasificado Eso Nos hemos clasificado gente bonita Clasificado, perfecto A ver este dice, sorteo los obstáculos y dale dos vueltas al circuito, ok, este es de carreras Amedco, nos fue bien, eh En serio, en serio me desconecta el server En serio nos desconecta Así nunca vamos a poder jugar un juego completo Vale, ya última, ya última Porque va a quedar muy grande este gameplay Sí, va a durar como una hora, ¿no? Bicho, no sabemos clasificado pero se vuelve a desconectar esto Ya esta es la última, para que no quede tan grande el gameplay para YouTube 2, 1, 0 Abran las puertas Ok, ahí hay una abierta, perfecto Abrió una de acá, la de acá, la de acá La del medio Es esta Oigan, dejen saltar Que locos Acelerados Acelerados Eso, eso, eso Mira, vamos por ahí, vamos por ahí Ya dejamos atrás algunos Que esta si nos clasificamos En esta si nos clasificamos Vale, si nos clasificamos, si nos clasificamos Si nos clasificamoooos Eso A ver si no nos Desconecta de nuevo Ajan chanquitos que no nos desconecten Altura es el vértigo Vamos, 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 vamos Vamos, este gira para acá Ok, si ya le he entendido un poco Entonces te va para acá, perfecto Oye que este no está tan difícil este juego Uy, bueno yo llevo un error Pero no, no estuvo tan difícil esa parte Uy, pelotas Pelotas Salen pelotas por ahí Vámonos, cámbiate para acá Perfecto Eso Y otra vez giros, giros, giros Uy, que aquí sí te puedes caer, eh Aquí sí te puedes caer Ah, ok, pero hay ventanitas Oh ya Estoy entendiéndole Ok, perfecto Pasamos dos Pasamos dos de una, eh Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ay, no puede ser No me había fijado de esto ¿Qué? Oye, ¿cómo salto? No, ya, ya perdimos Oye, que aquí no jugué mal Que aquí no jugué mal, en serio Bueno mi gente bonita Gracias por haber visto el en vivo Ya saben Un video que lo voy a dejar para YouTube Y para todos mis seguidores de YouTube pues Ya saben, véanme en Twitch Véanme los en vivos de Twitch Y gracias por haber estado en este En vivo a todos Complicado juego Y aparte se desconecta Complicado, complicado Dejen que saco el juego Controla al suprimir Porque me desespera Administrador de tareas A cerrarlo a la antigua, eh Gracias por ver el video